Hola, me llamo Rafa Lozano, estoy estudiando un curso para ser asesor en gastronomía y restauración según la Universidad Juan Carlos I y hoy hemos tenido un workshop, como ayer, con Erika Silva sobre marketing gastronómico y la verdad es que ha sido increíble, la verdad es que es súper efectivo, muy práctico y animo a todo el mundo a que realice los cursos que hay en internet en su página web o que bueno, que sí puede tener la posibilidad de conocer a Erika.